muy buenas a todos aquí estamos un día más una tarde más de demon souls capítulo número 8 ya quién lo iba a decir ya estamos en el número 8 y bueno vamos a hacer una vamos a seguir avanzando vamos a hacer una nueva zona vamos a volver al santuario de las tormentas justamente si os acordáis allí hicimos el primer tramo y derrotamos al primer bus que hay en esa zona que es el adjudicador ese tío enorme que había que herirle en ese trozo de la tripa que tenía una herida vale y vamos a seguir avanzando ahora en esa zona vale no es para ya tenemos que marcarnos camino del ritual vámonos pues ya antes de empezar ya he preparado todo el material vale así que justo era aquí el combate fue aquí vale y ahora vamos a ir hacia aquí abajo para poder seguir avanzando vale y están estos amigos que te tiran todo el rato mierda y justo hemos de entrar aquí vale lo que yo no sé si por aquí hay camino porque eso sí que no lo he mirado nunca si hay algo por aquí aquí hay algo genial hostia piedra de ojos efímeros genial aquí hay algo no cuidado de no caernos y en el otro lado no sé si hay camino esto no no pero hay algo aquí con cuidado de que no me den alma de guerrero celebrado de vida vale vamos a ir aquí en esta zona que es para seguir la zona está en la que sigue ahora aquí en el juego y veis que aquí hay este tío este tío es el que en la primera fase de este de esta archipiedra está en una cárcel y lo y lo liberamos vale este día además de vender pues todo tipo de armas etcétera fueron flechas sobre todo y una armadura que compré en su momento vale también te advierte de que hay un tal paches por aquí que mejor pues ir con cuidado con él y matarlo vale que había aquí luego había aquí una piedra que está como cerrada vale pero yo cuando acabé del ese vos me acercé aquí y abrí esta puerta vale con lo cual en teoría la veis cerrada y sale una cinemática que es como un tío con que es como la muerte como si fuera la muerte y tiene como como espectros que están a su que como que van a por ti vale entonces la clave en esta zona porque creo que hay más de uno yo sólo hice hasta aquí porque abre la puerta y dije vale la he cagado no es aquí pero hay una manera fácil de poderse cargar a todos los aspectos porque viene unos cuantos y aunque los mates luego vuelven a aparecer pero hay una manera más fácil de de matarlos que es cargándote al al a su líder que sería como como la muerte va con una guadaña volviendo la muerte no sé qué es entonces bueno el anillo de ladrón que esto aquí irá bien porque será más difícil que me detecten hay una manera muy fácil porque veis aquí ahora cuando entre aquí veis estos espectros van a por ti vale y vuelven a reaparecer aunque los males pero si te cargas a esta que es como su líder mira todos mueren a la vez que los cargas todos ya directamente sin tener que y preocuparte más de ellos vale entonces esto lo descubría en su momento y es por eso que cuando lo hice por primera vez y la vi pues ya pensé hostia y si le disparo una flecha a este de aquí pasa que no tenía el arco bastante flojo y por eso lo mejoré tanto con lo cual así con pues con nada si mejoráis un poquito el arco que materiales en la zona esa minera encontraréis un montón de piedra dura podéis mejorar muy rápido el arco vale y ahora en teoría pues aquí está el tío este muerto y ahora y así que ya pues no no se hacía más no sé nada más que hacer vale porque mira que hay un camino pero que por aquí no se puede también podría tirarnos desde aquí y bueno hay una puerta así que vamos con cuidado que no sé que encontraré y en teoría mira esto tiene pinta de que aquí salen flechas pero no he visto nada que las active vale por nada creo que de estos espectros o de estos tíos que genera estos espectros e hay más de uno con lo cual importante cargárselos para que no nos maten ellos a nosotros vale pero lo que tampoco sé dónde están vale pues aquí es donde ha muerto no alma de guerrero desconocido y hay otra cosa fragmentos de piedra de sombra lunar y aquí es donde estaba el ves aquí ha muerto fragmentos de piedra de sombra lunar también y esto me ha dado a la hierbas a coño por aquí se abre por aquí sigue el camino vale vale perfecto perfecto vale por aquí ya estaría lo que pasa que espérate porque sé que antes de ir allí había más cosas por aquí no esto a lo mejor de esto a lo mejor era la otra zona que no podía que esto es en la otra zona que no se podía llegar la almas eso va a ir bien para subir el nivel al personaje que sigo pensando que cuesta mucho 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 míralo esto eran las flechas que antes me había dicho yo donde estaba que era de esas de ahí de ahí salían por suerte no me ha dado mira otra piedra de josefiro esto es genial esto como sabéis es por si nos matan pues de esta manera volvemos a recuperar la humanidad para entendernos porque si no pues la vida no está completa no vale pues podemos seguir por aquí pero por aquí hay una puerta también y la puerta cerrada como luces no y abajo hay algo pero que no sé si tengo que ir voy a probarlo no vamos a ir vamos a hemos venido a jugar si no me he caído hostia un enemigo mira ni me ha detectado aún vaya bien me cargo un poco cuidado 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 uh 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 cuidado ya casi lo tenía espera a ver vamos a estar muerto muerto genial esto es bueno porque siempre te dan cositas troza de piedra lunar vale pero me ha puesto fino voy a intentar no gastar estas que son más poderosas vale bueno hemos caído aquí yo sabía si tenía que tirarme o no pero pero bueno pero bueno aquí queda aquí hay un tío pero este no parece enemigo ¿no? a ver oh eres tú has eliminado al fantasma ese? dios te ha elegido y estamos agradecidos un basa un basa un basa de quien puede hacer este tío dios te ha elegido un basa no sé si hay algo más por ahí no sé si hay algo más por ahí el problema es que ahora y ahora como el salón ahora mira que hay algo arriba pero aquí no se puede llegar ¿no? aquí no puedo llegar ahora esta puerta vale un basa trofeo ganado me sale un trofeo que se llama un basa no sé que es un basa se oyen ruidos esto es bueno mira genial almas perfecto siempre con el escudo con el escudo en alto ah mira vale ahora se abre la puerta que estaba cerrada vale he vuelto al mismo sitio vale entiendo que esta no es la zona principal esto siempre me confundo con algún alma pero son como luces tío vale entonces entiendo que ahora hemos de ir por aquí vale wow que es esto tío estos son estos bichos ¿no? con mucho cuidado estos bichos porque te hacen daño si te dan te hacen mucho daño mira casi me lo dejo mira a ver a ver ah pues mira hierbas ostia pues me ha dado 5 esto será porque en esta zona se puede pillar o que mira por aquí se puede ir oh oh yeah oh yeah estos acordaros que son jodidos vamos así que a ver si le doy vendrá el si no 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 se ha caído jajaja se ha caído el tío que bueno tío pero pasa que la he liado por este que no no es ya están pronto pero es que le he liado no me he acordado de mira si le doy bien en ellos y con un poco de suerte mira se caen solos tío se caen ellos solos que inútiles este espacio este es arquero vale genial que hay ahí que hay otro ostia estos cuidado con esos eh vamos a usar la técnica de son fuertes eh pero bueno si consigo que venga él y aquí es una buena zona para pelearme con él eh mira mira es que no se entera tío si le hago así mira no que viene a ver que no me caiga ahí ahí cuidado con estos que pegan una toña que no veas eh oh quería hacerle un parre tío se me ha ido la olla cuidado venga bien no me he caído de milagro ahora para abajo tirando para para atrás antes pero bueno ya me lo he cargado a uno y si hay otro y míralo mejor hacerle así eh a la muerto son muy resistentes eh estos tíos vale genial ya me puedo meter aquí vale genial voy a aprovecharme como esta si me curo casi todo vale y aquí que hay con cuidado eh ostia mira que hay espectros tío mira que hay espectros tío con cuidado eh ostia hola que dices tío que dices tío guau guau cuidado eh ostia vaya toñas pegan tío no guau pues he de buscar al líder eh desde que me venga aquí alguien guau guau es que no me conviene eh enfrentarme a ellos míralo 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 oh muerto han muerto han muerto guau tío no no es que la clave es cargarte a esos mira la la vida que quitan hijos de puta hijos de puta la vida que quitan guau están chetadísimos eh en esta zona ya la zona es horrible eh ha dado por aquí estaba aquí tío estaba aquí escondido el cabrón que bueno que más espectros estos que te pegan una ostia que te dejan tieso eh mira que bien ya salgo por aquí pero espérate por aquí hay la niebla y aquí hay algo bien que y esto que es esto que es esto que es esto que es esto lo que te dejan de loco bueno 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 cuidado no fui ni de mi sombra otra vez zona de cueva no me mola nada esta zona y volver a ver espectros paso paso de ellos no me dejan muerto rápido muerto rápido voy a intentar vale bien que pasa me han matado me han matado estaba ahí el otro estaba ahí el otro hijos de puta me hagan de matar bueno pues voy a usarlo porque sin duda paso vale me ha matado juraría que el tío estaba justo al lado de este el espectro quitan mucha vida mucha mucha vida mucha vida bueno que vamos a hacer bueno este si que sabemos cargarnoslo rápido así que voy a ir otra vez a saco vale y aquí estos mira aquí es donde más hay aquí es donde más hay es que tío me han matado aunque bueno realmente el camino no es tan largo creo no es tan largo no es tan largo pero bueno oye ya tocaba morir porque hacía tres capítulos que no moría evidentemente aquí ya están más chetos vale no deja nada me ha vuelto a dejar algo o sea que voy a pillarlo para cuántos de piedra lunar que debe ser para algún tipo de arma que que no tengo yo voy a pillarme esta curación para que me vuelva a pasar curarme rápido es que me ha pillado de lleno y aquí ahora o sea que bueno tengo aquí a los amigos aunque bueno antes a ver si me sale otra vez voy a ver si cuidado igualmente piedra cuchilla este directamente se cae este se mola este cuidado no es difícil no es difícil y aquí están estos otros estos sí que intentaré pues darle esto lo que pueda lo estoy dando no está moviendo cabrón bueno no me ve pero la buena del anillo es que no me ve ahora cuidado ahora sí ahora sí pero ya lo tengo casi muerto bueno pues nada que putada tío me había matado ese vale con cuidado que hace que hace bueno bueno antes no me había atacado tanto vale ahora con cuidado que no me vuelva a pasar lo de antes tío aquí había uno en las escaleras ¿verdad? bueno espérate déjame probar bueno también le he quitado a vida voy a intentar que desde aquí joder tío lo bueno es eso aquí no me da qué joder chaval ve quién es más listo de los dos ve quién es más listo de los dos payaso no no es que quitar una vida que no veas y ahora el otro que estaba está escondido oh vuelve a aparecer cuidado ahí este con cuidado lo esquivo estaba aquí me caigo y así sí que mueren estos están muertos mueren todos vale genial sí pero ahora tengo que ir a saco que no me hagan lo de antes qué cabrones tío había uno ¿verdad? vale bien está muerto está muerto voy a intentarlo así vale voy rápido está muerto desde acá para esta otra vez ya lo toma ya ya iban a aparecer otra vez pero recupero todas mis almas mira lo que tenía ahí dios tengo 42.000 almas tío 42.000 almas pues ya podría haber ido al nexo porque yo no me he caído en eso la puta ya ahora paso de volver ahora sí que lo tengo claro que paso de volver ni de coña a ver que nos encontramos ahora por aquí bien no sé si habrá más de estos tío la puta bueno mira almas es que estoy pillando una de almas aquí que no veas no me fío no me fío uy que es todo esto es esto tío babosas cuidado no esto me da a mí que como me pilla esta blanca espérate como ya puedo correr de aquí ya puedo salir de aquí corriendo madre de dios pues aquí puede haber un jefe puede haber un jefe examinar restos arma de guerrero legendario pues no no es un jefe vale ah si si es un jefe vale mal rollo no la puta vale sé cuál es este este es un que es ciego no o sea que en teoría en teoría con el anillo que llevo de ladrón debería ir con cuidado pero no debería pillarme creo que no vaya lo que pasa es que no se rompan los jarrones ni nada cuidado supongo que si voy con cuidado le he quitado vida si no creo que este con el fuego le haga mucha cosa le he quitado vida te ha dado cuenta encabronadísimo pero no me ve y el anillo yo creo que me ayuda mucho el anillo que llevo me ayuda voy a jugar hay algo bueno parece un combate ya os digo que bastante fácil no le he quitado mucha vida vale lo más que no me puedo acercar demasiado lo suyo es por ese detrás y ahora salió claro 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 se gira muy fácil el combate básicamente solo que hay que tener un poco de cuidado ahora falta que me mate se ha encabronado se ha encabronado se ha encabronado está ciego no está ciego el tío voy a darle la vuelta otra vez vale pues me ha dado me ha dado me ha dado por suerte tengo curación porque me ha dado esta vez me he quedado demasiado enganchado no ha vuelto nada pues amigo muerte nada me ha dado un golpe pero bueno teníamos vida pues otro más derrotado que fácil la verdad es que si vas con cuidado menos en esa que me he enganchado porque le he dado demasiadas veces quizá pero el otro bastante fácil pillamos su alma podemos tocar la archipiedra y podemos seguir pero antes me quiero ir al nexo vale voy a ir al nexo de tantas almas ahí ya la he perdido una vez y no quiero volverla a perder y que tengo 76.000 almas aquí sí que he pillado almas como no estaba escrito eh guau más las que debo por aquí que me han caído o sea vamos a subir el nivel al personaje como si no era mañana materia pegajosa blanca esto creo que va bien para determinados jefes voy a usarlo todo usamos todo mira lo que tengo 126 viral más con magia los de magia me parece que me irán bien en la siguiente en otra zona vale vamos a ver mira tío por aquí hay peña cada vez hay más gente por aquí voy a aprovechar también a que me repare el arma al amigo repara verlo todo y mejorar y mejorar no puedo la ochigatana me queda un fragmento de trozo de piedra afilada para poder mejorar la más ocho que putada que no las encuentro voy también a a darle aquí al amigo vamos a organizar esto un poquito para que no me pese todo tanto le voy a dar dos bueno no voy a dar una y me quedo dos porque ya hemos visto que he muerto antes que más lo dejo estas piedras aquí no hace falta que las lleve encima me han dado aquí un cuchillo y lo demás me lo quedo venga ahora donde está la amiga aquí vamos ahora volveremos ahí donde estábamos vamos a mejorar personaje uno más de destreza y ahora tenemos a 35 vamos a subir la vitalidad resistencia y que me queda venga otro más de resistencia vamos vitalidad 27 resistencia 28 35 de destreza hemos fundido aquí más como si no hubiera un mañana y mira voy a comprarle flechas al tío para compraré flechitas y esto va muy bien tenerlo para comprar compramos dos de estas esto va muy bien para reparar el arma flechas tengo muchas que si me voy con el mínimo de almas posibles a seguir luchando y vamos a acabar esta zona vamos al altar de las tormentas justo donde acabamos de estar vamos a seguir a la siguiente zona que hay aquí que es donde están ya las medusas estas voladoras que aquí como siempre gracias Pau Corpazinga por tus sabios consejos porque sé que aquí hay otro vos justo aquí justo o sea después de uno viene otro vale es este este es como la madre de todas las medusas estas bueno medusas no rayas voladoras y tenemos que acabar con ella vale yo estaba rayado porque digo esto como cojones para esto con flechas con las hostias que te dan los tiros que te pegan no sé como coño hacerlo pero gracias a Pau Corpazinga vale he descubierto bueno aquí lo primero voy a poner el regenerador aquí y de esto también porque voy a pillar bastante vale tengo el anillo regenerador hay que ir esquivando todo esto vale y sé que he de buscar una espada específica para este combate pero genial pero el problema es que no sé dónde está también os lo digo mira ahí creo mira hay un bicho de estos dos voy a pillarlos se me ha ido a ver que me da esto es esta es esta es la tengo y aquí esto sí que mire cómo hacerlo un poco lo único que tengo que encontrar como una casa aquí aquí y en principio no te dan vale entonces ahora esto sí que te dan tengo que equipar esta y esto acaba con estos bichos vale esta espada es la que acaba con ellos bien bien y acabará viniendo la manta la manta raya superior vale cuando nos carguemos bastante de sus familias aparecerá ya la grandota vale es como la madre bien 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 estamos bien aquí estamos perfectos y parece que ya viene ya viene es esa no la grandota esta mola mucho pero es solo para este lo bueno es quedarse aquí pues aquí no te da y no le doy no le doy no le doy tendría que darle tendría que estar dándole no sé si me tengo que ir a por ella yo creo que desde ahí en teoría se le puede dar vale ahora sí ahora sí te lo está comiendo te lo está comiendo bien 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 voy a cargarme voy a parar un poco bueno pues es un poco de paciencia el combate pero la clave es quedarte en esta caseta aquí esperando que venga ya vuelve aquí no te puede dar aquí no te puede dar bien esperaremos a que vuelva tenemos a la mitad ya más o menos la música está tremenda este boss ya veis que una vez encuentras el arma la espada está ya está un poco de paciencia vale uno más uno más una más por uno se ha quedado a uno ya volverás ya claro los pequeños no quedan solo le queda un toque el rey de la tormenta está aquí ya volvemos ves me tira muchas más pero aquí dentro no me da hostia cabrona se acabó se acabó perfecto mirad la espada esa lo que sufre mirad la espada lo que sufre vale pues hecho logrado ya no están los bichos tan asquerosos los hemos cargado y ya tenemos pues eso es el anterior alma de un archidemonio una vez pesa en color jamás volver a oprimirte esto en el anterior capítulo que estaba el caballero de la torre y había una niebla que no podíamos pasar en teoría en teoría al tener ya un archidemonio ya podríamos ya podríamos ir allí no pasa que antes de ir dejadme ver si quedan cositas por farmear aquí ya que ahora no me por fin estoy tranquilo mira veis aquí quedan cositas voy a aprovechar que por fin puedo estar tranquilo por aquí voy a pillar todo lo que pueda veis que hay almas tío ahora me voy a subir de nivel genial aquí es donde estaba la espada que me ha ido muy muy bien es que me ha salvado el culo para hacer esto si no lo hubiera sabido me hubiera vuelto loco a flechazos y la verdad es que se agradece y por aquí no sé si al ir rápido me deje algo creo que no creo que lo tengo todo vale pues voy a la a la hoguera y encima podemos subir otro un poco más de nivel ha sido una zona en la que he pillado un montón de niveles un montón de niveles de mejora de subir de nivel al personaje voy a hacer lo mismo voy a consumir almas ay coño ya la he cagado cuidado porque si y si me la tomo que pasa si la uso que esta me da miedo usarla esta no la voy a gastar o sea que la necesite para algo pero bueno final 62.000 voy a subir un poquito más de nivel vale pues mira 28 36 pues oye tenemos una nueva zona hecha así que nada ahora me voy a dirigir hacia otra zona que me apetece mucho porque es la de en la zona en la que puedo farmear los materiales que le van mejor a mi personaje nos vamos a ir a esta zona que es ciudad túnel donde estaba la araña vale y vamos a hacer la siguiente zona chau